Hoy vamos a ver, escuchar y conversar con Nuria Saba. Nuria es una cantante y compositora que tuvo la oportunidad de formarse como músico en una muy buena escuela en Estados Unidos, en Chicago. Ella es muy consciente de que sus gustos musicales han ido cambiando en los últimos años, que su forma de componer y su forma de escribir canciones también. Pero también tiene muy claro cuál es el camino que debe tomar para lograr sus sueños como artista. Para ustedes, Nuria Saba, aquí en Teatro en Grande. ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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 Y va despacio pero va de pie 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 Estoy de pie Estoy de pie Mírame, mírame, estoy de pie Estoy de pie Estoy de pie Mírame, estoy de pie Mírame, estoy de pie Buenas noches, ¿cómo están? Soy Nuria Saba, cantautora peruana La canción que les voy a tocar a continuación se llama Una Vez Más Es nueva, muy distinta a mi primer disco Niño Ojos Púrpura Ojalá les guste y la disfruten Voy hacia donde el viento me sirve Canto lo que este cuerpo me pide Ya no, ya no hay espacio pa' lo don No ves, no ves que me ha dañado el corazón Coge tus cosas, coge lo nuestro, coge todo aquello que pa' ti fue alimento Abre la puerta que escorre el viento que a ti y a mí no suelte pa' poder ir creciendo El aire que entra me da la vuelta Y el que lo siente y que se despierta El nudo de adentro por fin se suelta la historia que llevo Ya no me pesa Y si es que me rompo más Recojo la cosa, miro el camino y vuelvo a empezar Y si es que me rompo más Recojo los trozos y siento, de a poco reconstruyo Y una vez más No pasará No, no, no pasará Me reconstruyo Y una vez más No pasará No, no pasará Me reconstruyo Y una vez más Mira cómo voy, mira cómo voy Levantándome de suelo, sintiendo lo que quiero Me voy pa' la calle, los ojos lo saben Dentro del aire se escucha que late la historia que llevo Que me hace por dentro compleja, difícil Tiempo, intento saltar al vacío Romperme contigo Soltarme en el aire y morir no de frío Encontrar el camino, entender lo vivido Morir de tristeza, sentirla en mi ombligo Los ojos abiertos se comen el miedo Y el coraje andra amarrado a mi cuerpo Y si es que lo hago mal Me cojo las cosas, miro el camino y vuelvo a empezar Y si es que me rompo mal Me cojo los trozos y siento, de a poco reconstruyo Una vez más No pasará No pasará Me reconstruyo Una vez más No pasará No pasará Me reconstruyo Una vez más Y si es que lo hago más Ojo a la cosa, miro y te miro y vuelvo a empezar Y si es que me preocupas Me pongo a los trozos y siento Me pongo a reconstruir Una vez más Me pongo a los trozos y siento Me pongo a reconstruir Una vez más Una vez más No pasará, no pasará Me reconstruyo una vez más Una vez más Eres joven, has tenido 5 años de carrera como cantante y compositora O sea, lancé mi primer disco en el 2018 Y ahí creo que me metí realmente Antes, de todas maneras, sí, como tú dices, era compositora Estudié composición para cine Por miedo, básicamente, a cantar A poner mis letras y que las escuchen Y que sientan lo que estoy sintiendo Pero así como cantante de pararme en un escenario Y hacer este tipo de entrevistas y hablar de mis sentimientos Y qué sé yo A partir del 2018 O sea, sí podemos decir que eres una artista Que ha empezado relativamente hace poco Entonces quizás Sí me gustaría saber cómo Si es que había alguna, digamos, transición En este poco tiempo En cuanto justamente a los estilos Porque los estilos también varían muchísimo ¿No? Los gustos de uno ¿Cómo podrías definir tú lo que ha sido cambiando En hace poco tiempo? Sí, eso se me hace como algo muy natural Siento el ser humano cambia y muta todo el tiempo Creo que es parte de nosotros Desde pequeñas cosas a grandes cosas Y honestamente, sí Mi música, estas tres últimas canciones que he lanzado Son muy distintas a mi primer disco Que era una fusión de un poco del folclore peruano Y tampoco tengo idea de cómo nació eso O sea, fue una locura Porque en mi casa, la verdad Culturalmente se escuchaban otras cosas Mi papá es como de descendencia palestina Mi mamá holandesa O sea, no es que yo te diga Corre en mi sangre En lo absoluto Y fue algo que aprendí Me enamoré regresando a estudiar acá Con los músicos que comencé a tocar Y así nació Y también así nacen estas otras tres canciones Como muy de pronto No es algo planificado Es como te vas sintiendo Y me imagino que las siguientes canciones que saque También van a ser distintas Por eso mismo Porque lo siento como algo muy natural Y no le tengo mucho miedo a eso A ir cambiando Y a ir sintiendo lo que tenga que sentir Lo nuestro comenzó La calle de la luz nos vio En amores Qué pestañas Traes contigo Qué bien se duerme si es que tú Duermes conmigo Cerquita a ti Cerquita a ti Cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las diez La punta del callao se hundió Cuando es que el tiempo nos dejó Cuando es que el tiempo nos dejó Nos empezamos a elevar La piel comienza a despertar Cerquita a ti Cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las Cerquita a ti Cerquita a ti Cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las cerquita a ti Cerquita a ti, cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las cerquita a ti Cerquita a ti, cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las cerquita a ti Cerquita a ti, cerquita a ti Yo no sé si son las seis o son las... No sé si son las seis o son las... Diez... ¿Qué pasa si el tiempo va después de esta canción? Y mientras la canto pulmón costilla respica No, no hagas nada, yo me encargo, quiero que flotes Después de tantas veces que has hecho que lo logré Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no conocía ¿Qué pasa si coges zapato, mochila, chompa? Y vamos a un sitio donde caiga la sombra No, no me da miedo que el sol no me escoja Para quedarme un ratito contigo a solas Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no conocía Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no, que no conocía Y cuando... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh guitar solo ¿Tienes claro cuál es el lugar donde quieres llegar como artista o es algo muy prematuro? No, no, lo tuve claro desde muy pequeña, la verdad. Eso sí, siempre quisiera llegar a poder tener un reconocimiento a nivel, sobre todo, latinoamericano. El mercado de Estados Unidos, la verdad, honestamente, no es algo que me interese muchísimo, pero sí el mercado de donde habla español, ¿no? De castellano. Y eso siempre lo quise, porque es la forma en la que quiero vivir, ¿no? Quiero vivir de esto el resto de mi vida y sé que no lo voy a poder hacer si me quedo en un mercado muy pequeñito. Hay mucha gente en la pandemia que considera que la vida del artista, bueno, ha sido un rubro muy golpeado y probablemente lo esté por un buen tiempo y uno creería que intentar vivir del arte es una, es casi como algo imposible. Y quizás aquellos que sí lo logran, pues, se les considera que tienen una vida de lujo de poder vivir de su arte. ¿Cómo te sientes tú con respecto a eso? A los enormes obstáculos que tienen ahora, ¿no? Es loco porque cuando era pequeña no lo entendía. Mis papás nunca me plantaron ese miedo, nunca me dijeron es difícil vivir del arte o busca otra profesión o nunca hubo eso porque mis dos papás son artistas. Más bien todo lo contrario. Y la verdad que dentro de todo ellos han logrado vivir del arte, o sea, estoy bien y ellos viven del arte literal. Entonces, nunca tuve ese miedo, pero la verdad que ahora que estoy creciendo y estoy en medio de todo, sí, sufro, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a ser? Voy a poder, desde, me pongo a pensar, ¿no? Como podré tener mi propia familia, podré yo realmente como poder darles de comer yo, ¿me entiendes? Es muy difícil y sí lo siento ahora, que hay muchos obstáculos, pero creo que no me queda de otra, porque siento que es la única forma que yo tengo, de vivir, por más cursi que suene, pero es la verdad, no me veo en otra cosa, entonces voy a tener que lograrlo como de lugar, o sea, no hay otra opción. Cuerpo, cuerpo mío, solitario en la nieve del exilio, deja, deja que del rocío te encuentres. Otra vez. Otra vez. Bosque madruna, bosque despierta, vola hacia adentro, saca piel muera, besa la luna a ver si despierta, áblala al mundo pa' que se encienda. Y tú, mujer de verano, que tiempos de antaño, el sol de tu lado, las polillas han hecho unidad en tu piel, solita te has sentado a envejecer. Bosque madruta, bosque despierta, huela hacia adentro, saca piel muerta, se sale a lunar, si despierta, huela el mundo pa' que se enciende. Bosque madruta, bosque despierta, huela hacia adentro, saca piel muerta, se sale a lunar, si despierta, huela el mundo pa' que se enciende. Y tú, tú, ay tú, ay tú. Y tú, mujer de verano, que tiempos de antaño, el sol de tu lado, y arena, la piel, mis piedras, tan fría como aquella vez. Bosque madruta, bosque despierta, huela hacia adentro, saca piel muerta, se sale a lunar, si despierta, huela el mundo pa' que se enciende. Bosque madruta, bosque despierta, huela hacia adentro, saca piel muerta, se sale a lunar, si despierta, huela el mundo pa' que se enciende. Bosque madruta, bosque despierta, huela hacia adentro, saca piel muerta, se sale a lunar, si despierta, huela el mundo pa' que se enciende. Busque madruna, busque a despierta Lea hacia adentro y sacate al muerto Pese a la luna, a ver si despierta Hable del mundo pa' que se encienda Y tú, oh, 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 oh Ay, tú, oh, oh, oh Ay, tú, oh, 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 oh Ay, tú, oh, 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 oh Ay, tú, oh, 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 oh Y voy cantando donde vas Y voy a decir que si no estás Pero es más linda si te pasa La primavera viene y va Pero no importa porque estás Todo es más linda si te pasa Uh, 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 uh color amarillo, caliente de sol, siento que es lo más lindo, preguntarte abajitos cómo vas mi amor, te puso más que ya, igual con tanto donde vas, la vida así que así no estás, pero es más lindo si te pasa, la prima era bien vida, pero no importa por qué estás, tú es más lindo si te pasa, voy cantando a donde vas, la vida así que así no estás, pero es más lindo si te pasa, la primavera viene y va, pero no importa por qué estás, tú es más lindo si te pasa. La Vista Esta canción que voy a tocar se llama Océano Es una canción que no ha salido en ninguna parte Completamente nueva Y que se va a escuchar por primera vez aquí Ojalá les guste En el océano azul Lejos de su orilla Cerca la raíz En la oscuridad Nace la vida Animales extraños Flores de otro mundo Su silencio es triste Lleva la forma en la que vine No te asustes si no estoy No te asustes si me voy Deja que me vaya un rato Deja que no me hace daño No te asustes Si hoy no puedo No te asustes Del silencio La vida está en otra parte Y es ahí donde converso Hay pequeñas cosas Diminutas como un pez Nadando contra la corriente No te asustes Aves que cruzan No te asustes No te asustes si me voy No te asustes si me voy Deja que me vaya un rato Deja que no me hace daño No te asustes si hoy no puedo No te asustes en silencio La vida está en silencio La vida está en otra parte Y es ahí donde converso Aú, 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 aú Tantas cosas buscando la vida existiendo en silencio Que tú no sabías, que tú no sabías No te asustes si no estoy, no te asustes si me voy Deja que no me hace daño, deja que me vaya un rato No te asustes si hoy no puedo No te asustes de silencio La vida está en otra parte Y es ahí donde converso Cada artista, cada cantante, compositor Tiene una especie como de sistema personal de trabajo Encontrar las condiciones ideales para ponerse el chip de la creación De la creatividad, de la composición ¿Cómo es contigo? La verdad que me sale mucho más natural cuando me rompen el corazón Siempre, es como lo más fácil para mí estar triste Yo de por sí soy un ser como muy alegre Pero también tengo una parte como muy, muy nostálgica Y me entiendo mucho con la tristeza No es un sentimiento que me da miedo Extrañamente me siento muy cómoda en ella Pero sin embargo, mientras he ido creciendo He aprendido un poco a que no puedo tanto depender de eso De la inspiración y de que me llegue Porque así puede pasar cuatro meses sin que salga una canción Entonces lo que sí me pasa ahora es que estoy encontrando la disciplina De sentarme a componer todos los días De estar en mi estudio Ahora que además tengo un espacio mío propio Paro mucho ahí Así no esté con la creatividad Y eso es algo que sí siento que me ha ayudado un montón No depender del momento creativo De simplemente sentarte todos los días A hacer un poquito ¿Y tú a quién admiras especialmente? Como músico, cantante, compositor Wow, creo que tengo muchos Ahora estoy muy, o sea, también va mutando Como te digo, yo soy muy cómodo de ir cambiando Pero ahora soy muy fan de un artista Que se llama Silvana Estrada Es mexicana Tiene, creo que un poco, será un año menor que yo Yo tengo 26, creo que ella tiene como 25 Y tiene una poesía Hace cosas muy como Trova Como Silvio Rodríguez Va por ahí Y la poesía que esa mujer maneja Es como si hubiera vivido 100 vidas Es maravillosa Y yo soy muy pegada a las letras A la poesía Siempre me ha gustado mucho Conecto mucho con eso Y ahorita estoy muy pegada Sobre todo por lo joven que es Y lo sabio de sus letras Y hablando de las letras Quizás es una pregunta un poco general Pero, ¿de qué te gusta hablar? También va mutando Cuando era más pequeña Me pasaba que el amor era como lo principal en mi vida El amor de pareja Estaba obsesionada con eso Quería que alguien me quiera Y cuando me fui a Estados Unidos a estudiar Me encontré conmigo misma Y atravesé, creo, una gran depresión Por el hecho de mirarme Y encontrarme Y ver lo que era Y todas las heridas y tal Y ahí comencé a hablar del amor propio Y Niña Ojos Púrpura Tiene muchísimas canciones sobre eso Abrí como esa puertecita Y luego Sí he estado Me he dado cuenta Como cantando sobre eso Porque creo que es algo que yo necesitaba Entonces va mutando Y ahorita estoy creo que en ese mundo Mira tú Tanta vuelta Sé cómo eres Cómo funciona Después de tanto Aprendí a hablar tu idioma Cómo te alivia A verme de vuelta Cómo te asusta Lo que yo sienta Cómo me gusta Para volverte de nuevo Para volver a creer en esto Pero tú y yo somos expertos Destrozar todo lo bueno Mira tú Mira tú Cómo van los años Haciéndonos Cada vez más a Dios Yo aprendí A no necesitarte Tú aprendiste A no llamarme Decidimos dejarnos vivir Pero sin aire Supimos vivir Cómo te alivia Cómo te alivia A verme de vuelta Cómo te asusta Lo que yo siento Cómo me gusta A verme de vuelta Para volver a creer En esto Pero tú Todo lo bueno Cómo nos cuesta ser sinceros Hay partes de ti que aún no quiero Buenas noches, les quiero presentar a mis músicos esta noche que me acompañan Gisela Yurfa en la batería Helen Samudio en el bajo Y Bruno Gamboa en la guitarra eléctrica Muchísimas gracias por estar conmigo esta noche Ahora voy a tocar una canción que se llama Sueño en la altura Sueño en la altura y fuerza en mis pulmones Pa' que respire aunque las sábanas me ahoguen Cuando mi cuerpo no responde El sueño es tan profundo, tan profundo que me come Sueño en la altura y fuerza en mis pulmones Pa' que respire aunque las sábanas me ahoguen Cuando mi cuerpo no responde El sueño es tan profundo, tan profundo que me come El recuerdo de la vida me visita Papá no tire más alcohol en esta herida El recuerdo de la vida me visita Y mi cuerpo explota como dinamita Abro los ojos y una voz me corta Mis labios se me parten cuando te mencionan Mi nariz y la tuya son las mismas Todo lo que inhalas es lo que respiro Te miro, te sigo, te quiero conmigo Me acuerdo que no importa nada de lo que digo El recuerdo de la vida me visita Papá no tires más alcohol en esta herida El recuerdo de la vida me visita Y mi cuerpo explota como dinamita Y sobrevive el corazón Se hace grande y palpita el corazón Sobrevive el corazón Se hace grande y palpita el corazón El recuerdo de la vida me visita Papá no tires más alcohol en esta herida Papá no tires más alcohol en esta herida El recuerdo de la vida me visita Mi cuerpo explota como dinamita Papá no tires más alcohol en esta herida Papá no tires más alcohol en esta herida Papá no tires más alcohol en esta herida Nuria, el camino que tienen los artistas para elegir con quién trabajar, con quién grabar Quizás que los acompañen en sus procesos de creación Son muchísimos Y has decidido por ahora autoproducirte Me encantaría que me cuentes cómo llegaste a esa idea Y cómo te va En verdad llegué a la idea por necesidad Fue en pandemia Básicamente donde Por la misma pandemia Era difícil contactarme con productores No era muy fan de hacerlo como online Como a través de internet Que se llovía Zoom No me podía conectar de esa forma en ese momento Y decidí hacer un pequeño estudio En como un cuarto Que se usaba como depósito En la casa de mis papás Y ahí empecé Empecé a jugar Y a mover botones Hasta que me di cuenta Que comenzó a salir algo muy bonito Que fue Maravillosos La primera canción que hice Después de mi primer disco Que salió en el 2018 Dos años después En el 2020 Saqué Maravillosos Y fue un proceso Maravilloso En verdad De reencontrarme conmigo Y yo era una artista muy insegura Sigo luchando con eso Pero creo que Valorar mis decisiones Aprender que lo que decido Va a estar bien Me ayudó muchísimo A plantarme mejor En la habitación No pasa nada Si es que hoy La luz no nos atravesó El miedo a veces muerde Toda la cosa sucede Si el amor no aparece Vamos remando hasta que amanece Aunque estemos solos Aunque el tiempo no nos cure Aunque no resolvamos todo Seguimos siendo maravillosos Tal vez estemos rotos Con el pasar de los años Sigamos con las mismas dudas Buscando los mismos atajos Tal vez no volvamos viejos Tal vez no volvamos viejos Con las heridas siempre abiertas Pero hay que seguir remando Hasta que amanezca Aunque estemos solos Aunque el tiempo no nos cure Aunque no resolvamos todo Seguimos siendo maravillosos Aunque estemos solos Aunque el tiempo no nos cure Aunque no resolvamos todo Seguimos siendo maravillosos Quiero agradecer al Gran Teatro Nacional A Teatro en Grande A TV Perú Por haberme dado esta posibilidad Tan bonita De estar aquí De tocar otra vez Muchísimas gracias Y gracias a todas las personas Que me acompañaron esta noche Y a mis músicos Cuando tu sangre Duerme bajo las estrellas El aire finito Te acompaña en la sierra El mundo te envuelve Mientras tú sueñas Eres lo más hermoso Que vi en la tierra Que vi en la sierra Y puso más pequeño Y voy cantando Dónde vas Y voy decir que si no estás Que eres más linda Si te veo pasar La primavera La primavera La primavera La primavera Pero no importa Porque estás Tó'es más lindo Si te veo pasar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Todo es más lindo Si te veo pasar ¿Cómo estás? Gracias por ver el video.